Vamos a necesitar una plancha de hojaldre fresco, chocolate de cobertura, crema pastelera y fruta, la que queramos. Yo he escogido fresas, piña en lata en su jugo y plátano. Tengo el limón ahí para evitar que se me haga el plátano y luego oscuro. También he cogido de Lidl los sobres para darle luego brillo a la fruta. Podemos hacer una almíbar con mermelada y pintarla sin mayor problema. Como esta la veo una receta muy sencilla y seguramente la voy a poner en cocina para dummies, para los que no se atrevan todavía con la crema pastelera tienen la opción de comprarla ya o hecha, que creo que en Mercadona venden, o si no es en Lidl y de Royal también hay, está en polvos. Tú agregas la leche, lo mezclas, sigues las instrucciones y ya tienes una crema pastelera. No es igual que la que haces en casa, pero bueno, para animar a empezar a cocinar, yo creo que tampoco hay que ser más papistas que el papa. A ver, ya tengo aquí desenrollada la plancha de hojaldre. Podría hacer la tarta entera o hacer pastelitos, que es lo que voy a hacer. Entonces corto a ojo, tiras y luego las corto también así. Me saldrán nueve, más o menos, iguales o no, es a ojo. Como luego va cubierto con una capa de chocolate derretido y la crema pastelera, no voy a pintarlo con huevo, las voy a hacer tal cual. Lo voy a meter al horno a 180 grados, que lo tengo precalentando y voy a ir vigilando cuando esté dorada. Tengo aquí fresas que ya he lavado y secado y voy a quitarles el rabito y la parte más verde. Las voy a cortar por la mitad. Están muy rojas por fuera y por dentro. El plátano lo haré a punto y hora. Voy a hacer ahora la piña. El zumo de piña de la lata lo guardaré para hacer... Lo he tenido unos 10 minutos en el horno. Como veis con el azúcar, aunque ha subido, ha subido menos. Así no lo hubiese puesto. Vamos a dejarlo que se enfríe en una rejilla y seguimos. Vamos a empezar poniéndole la capa de chocolate. En vez de ponerle por encima la fruta, la vamos a poner por este lado que está más planito. ¿Vale? Le ponemos una fina capa de chocolate y la dejaremos secar. Voy a preparar el plátano porque ya vamos a montar el postre. Y lo laminaré. Le pondré por un lado frotado con limón para que no se nos haga negro. Tengo la crema pastelera ya en una manga pastelera. Y ya vamos por el último punto. Vamos a ponerle una capa de brillo a la fruta. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bon apetit.